A usted, a quien yo admiro, a usted con respeto me dirijo, a usted porque yo suspiro y hoy confiese mi cariño, a usted es a quien yo amo, a usted a mi no me hace caso, yo no tengo la culpa de ser años menor que usted, usted tiene la culpa por ser esta linda mujer, yo le pido una oportunidad y así le podré demostrar que con a usted puede tener mucha felicidad. Gracias por ver el video.